Se cumple en el 7 de abril 130 años desde su nacimiento. Gabriela fue una mujer que cumplió distintos roles. Fue profesora, fue cónsul, siempre estuvo muy pendiente de la actividad política, haciendo cartas en los diarios, teniendo actividad en su cotidiano también. Y además fue la primera mujer que obtuvo el Nobel de Literatura, la primera mujer latinoamericana. Por lo tanto nos interesa que su legado esté presente, en este caso en San Antonio. Es por eso que estamos desarrollando actividades en ese marco. Y nos parece todavía más importante en el contexto de un marzo que fue bien movilizado, protagonizado por las organizaciones de mujeres, por la lucha por los derechos, por nuestros derechos. Así que queremos vincular también esas dos posibilidades, recordando a Gabriela Mistral y todo el legado que dejó para nuestro país.